Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Pedro Pablo Vinatea y el día de hoy vamos a tener una entrevista con, aquí ya la estoy viendo, de Cire Vila. A ver, espérenme un ratito. ¡Hola! ¡Deciré! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Verbalo? Muy bien. Bueno, yo también, la verdad que muy feliz. Bueno, para explicarles un poco a la gente que se está conectando, se está conectando muy rápido, la verdad. Bueno, esto pertenece a una campaña de Autobot con Paralympics, con el Comité Paralímpico Internacional, que se llama Relevos de Deportistas o algo así en castellano. La semana pasada, a mí, Lacey Henderson me entrevistó. Hoy día me toca entrevistarte a ti, que es un gustazo enorme. Y, bueno, la próxima semana ya te tocará a ti. Así que un súper agradecimiento a Autobot y al Comité Paralímpico Internacional. Otra cosa también es que sabemos que tenemos audiencia en castellano, que hablan español y también que hablan inglés. So, we are going to try to speak a little of both language. Y, bueno, entonces antes que nada, quiero presentarle a todos los que nos están escuchando, te quiero presentar a ti. De Cirevila es paratleta española, campeona nacional, compite en 100 metros planos, en salto largo. Sé que en España hay también competiciones de 60 metros planos. Bueno, estás estudiando en la universidad, relaciones internacionales, tienes 21 años, tienes una amputación en la pierna derecha. Pero desde antes de esto ya eras deportista. Ahora, quiero decir que... Como tú, ¿no? Como tú, igual que tú. Sí, sí, tenemos eso también tenemos en común. Y le quiero decir a todo el mundo que eres realmente alguien que vale la pena seguir y conocer. Porque, bueno, no solo por el hecho de ser un paratleta, que de por sí ya todos los paratletas tenemos una... Yo creo que una historia de... ¿Cómo decirlo? De salir adelante pese a cualquier dificultad. Sino que además has tenido una capacidad espectacular de compartir esto a lo grande. De contarlo, de no tener ningún filtro, no tener ninguna censura. Y la verdad es que esto me ha llamado muchísimo la atención. Así que de todo esto vamos a hablar hoy día. Bueno, ya más partes de tu faceta las voy a ir comentando después para que la gente vaya entrando ahí. Es decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora, domingo, tranquilo? ¿Cómo estás en general? Bien, hoy es mi día del descanso porque mañana me toca entrenar en la pista. Y ya estoy mentalizada porque va a ser muy duro. Aquí en Madrid está haciendo muchísimo calor. Así que hoy muy bien, hoy me lo he tomado de descanso para descansar el muñón también, que se está acostumbrado poco a poco al encaje de la protección deportiva. Y ya mañana empezamos a tope. ¿Cómo has hecho con el tema de la cuarentena? ¿Te ha afectado o ya están saliendo? Bueno, en España creo que ya están bastante bien, pero cuéntanos qué consecuencias te ha traído, ¿para bien o para mal? Bueno, para bien y para mal. Porque, obviamente, entrenar en casa es mucho más complicado. Por suerte, desde el Comité Paralímpico Español nos han cedido material. En mi caso me han dejado una bicicleta líptica. Lo único malo es que, como bien sabes, la protección deportiva no la he podido utilizar porque vivo en un piso y además tiene los clavos puestos. Entonces, ¿para qué se hubiese roto? Y bueno, en parte porque venía de una lesión, me hice un esguince a finales de enero, principios de febrero. Entonces, iba a tener que estar recuperándome durante todo el mes de marzo. Quizás muchas competiciones no las iba a poder llevar a cabo. Así que, en ese sentido, he tenido más tiempo para recuperarme de esa lesión y, por lo menos, ahora ya estoy recuperada al 100% y con mucha energía para empezar a entrenar. Buenísimo. Mira, qué coincidencia también. Yo en enero tuve una lesión fuertísima que no tenía, o sea, que me hizo parar cerca de un mes. Siguió por terco, volvía lo antes posible a entrenar y terminó prolongándose hasta que empezó la cuarentena. Ya siento que estoy totalmente curado después de setenta y tantos días sin abusar del tobillo y encima es el que me queda. Claro, solo tenemos uno que cuidarlo. Cuidarlo, exactamente. Es decir, cuéntanos un poco de tu historia. Cómo llegaste al paratletismo y todo lo que vino desde atrás, que yo creo que es muy valioso para todos. Pues, como bien decías antes, yo ya era deportista. De hecho, yo estaba en la selección española de gimnasia, gimnasia acrobática, que es un deporte que no es olímpico, pero, bueno, sí que llegué a competir a nivel internacional. Estuve en un mundial y en varios internacionales. Y, bueno, era campeona de España y también fui finalista en varios internacionales. Y, bueno, pues en 2015, entrenando, me lesioné, pero fue una lesión bastante grave. Me rompí la tibia y el peroné. Y luego, al romperse los huesos, se destruyó una arteria, se creó una necrosis porque no corría la sangre por la pierna. Y al final, pues perdí mi pierna. Y entonces llegué al mundo paralímpico porque justo en 2016, pues fueron los Juegos de Río. Yo ya había conocido a un compañero español que hace tenis en silla. Y entonces, pues lo vi en la televisión, vi los Juegos, vi la ceremonia de inauguración y vi todo. Y me encantó. Y dije, yo tengo que estar ahí, sea como sea. Y entonces empecé a aprobar la precesis de correr. Y empecé a aprender a correr. Primero en el gimnasio, en la cinta. Y poquito a poco, pues ya en la pista. Y ya poco a poco me puse en contacto con la federación, con el Comité Paralímpico Español. Me mudé a Madrid para poder entrenar porque yo soy de una ciudad del norte de España. Y a partir de ese momento, pues ya empecé a competir. Me empezó a emocionar la competición y a posicionarme poquito a poco a nivel internacional. Y pues aquí estamos, intentando preparar los Juegos de Tokio. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo se escogiste entre...? Tú venías de la gimnasia. ¿El atletismo fue tu primera opción, tu única opción? ¿Te llamó inmediatamente? ¿Cómo escogiste atletismo entre tantos deportes? Pues no, en realidad probé varios deportes antes. De hecho, lo primero que hice fue natación con el Muñón. Porque además todavía no tenía la prótesis. Entonces era de las poquitas cosas que podía hacer. También en mi casa hacía gimnasia. De hecho, yo sigo haciendo alguna cosa de el pino, volteretas. Todo eso pues me gusta. Pero claro, la gimnasia a nivel de competición no existe. Ni en Paralímpicos, entonces no era posible. Y también probé algunos deportes de pelota. Probé el tenis. Lo que pasa es que con la silla de ruedas y con la raqueta no me daba. Entonces ya me rendí en ese aspecto. Y luego fue un poco por casualidad. Porque la verdad es que aquí en España tenemos un buen equipo paralímpico de atletismo. Somos varios atletas. Y había muy buen rollo. Había muchos compañeros. Me gustó conocer a otras personas con mi discapacidad. Para poder compartir sensaciones del Muñón, de la prótesis y todo eso. Y me llamó más por el tema de socializar con esas personas que no por el hecho de hacer deporte en sí. Y ya luego pues lo típico, ¿no? Que empiezas a entrenar, empiezas a mejorar y cada vez como que te engancha más y te motiva más. Y de ahí pues ya empecé a competir. Sí, absolutamente de acuerdo. Hay una parte muy importante que yo creo que todos los tenemos. Pero me gustaría que me cuentes cómo fue la tuya. Y en la cual uno, bueno yo tuve cáncer. Yo no tuve un accidente, una lesión. Pero en algún momento me sano. Seguramente un proceso bastante largo con la quimioterapia, etcétera, la rehabilitación. Pero hay otra parte que yo creo que es más importante cuando uno se sana de la cabeza. Cuando se empieza a aceptar, cuando uno de alguna manera se rompe todas esas ataduras que uno siente. Y vuelve a ser, al menos como uno era antes, ¿no? Que no tenía, en fin. Ese proceso de superación en la que a veces te aferras, algo que te motiva. ¿Cómo fue en tu caso? Y cuéntanos. Pues en mi caso, sí, un poco lo mismo, ¿no? Al principio pues tienes que ser consciente de todo lo que te ha pasado y ir poquito a poco. Porque además yo era como muy impaciente y quería todo ya, 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 ya. Y veía vídeos de gente corriendo, de gente caminando con la prótesis. Y yo pues ya pensaba que en un mes yo iba a ser así. Y claro, tiene un proceso, ¿no? El niño tiene que recuperarse. Entonces, va más despacio de lo que uno quiere. Pero, sobre todo, para mí lo más importante fue tener que hacerme la idea de que ya no podía hacer el deporte que yo practicaba antes. Pues porque en mi caso, además, al no tener rodilla, con la gimnasia es un poco más complicado. Entonces, darme cuenta de que, bueno, eso no lo podía hacer, pero que tenía muchas otras opciones, ¿no? Que había muchos otros deportes y que podía probar otros deportes y quizás pues había otro deporte que encajaba conmigo, ¿no? Y eso para mí sí que fue duro. Y luego, también fue duro el hecho de que, como también me he pasado joven, igual que a ti, pero a mí con 16 años. Yo creo que las chicas, sobre todo, que somos como un poco más presumidas, más coquetas, pues nos cuesta más aceptar el hecho de cómo te vas a ver con la prótesis, ¿no? A mí me costaba mucho enseñarla en público, ir con pantalones cortos, ir con faldas o con vestidos. Entonces, poquito a poco la fui enseñando cada vez más. De hecho, al principio no colgaba fotos en las redes sociales con la prótesis y ahora, pues todo lo contrario. Ahora siempre, de hecho, la tengo de colorines, la tengo de color rosa y me encanta enseñarla. Pero, obviamente, de ese momento a lo que es ahora, al momento actual, pues hay un proceso de, bueno, de trabajar con el psicólogo, con uno mismo y ser consciente de la realidad. ¿Cuántas prótesis tienes? Y esa parte del color inchi, a mí me encanta el brilli brilli, he escuchado que le llamas. ¿Y las tienes ahí como para mostrárselas, para que la gente se haga una idea y cómo las has decorado? Bueno, tengo aquí, voy a cogerla, porque ahora mismo estoy sin la prótesis y la voy a enseñar. Esta es la principal, la de caminar, que sí, como bien decías, tiene brilli brilli, tiene muchos colores, tiene purpurina. Y, además, voy cambiando los colores, por ejemplo, en Navidad la puse roja, porque es como un color más navideño. Y ahora, en verano, la quiero poner azul, para que combine con mis ojos. Y luego, la de correr, pues, como me estoy haciendo un encaje nuevo, no la tengo aquí, porque la tengo en la ortopedia. Pero también me gusta, la que tenía antes, la tenía como en el título de mi libro. Y luego la puse de colores, de muchos colores, de arco iris. Así que sí, es una parte como de mi personalidad. Totalmente, y con todo este proceso de haber pasado desde, claro, uno que se siente que viene desde abajo, poco a poco remando para arriba, superándose, llegar a ser completamente normal. Y luego sacarle provecho y jactarse, que mi prótesis es la más linda. ¿Qué le dirías a la de Cire de hace cuatro o cinco años, que le acaban de decir que, bueno, Cire, tu lesión se ha complicado, y en fin, ¿qué aprendizaje, qué mensaje le darías? Porque hay muchas personas que obviamente están atravesando por esa, ¿no? Pues yo creo que sobre todo un mensaje positivo de decir, esto no se acaba aquí, ¿no? O sea, es verdad que obviamente tu vida va a cambiar mucho y vas a tener que adaptarte a una situación nueva, pero eso no quiere decir que todo lo que venga después va a ser malo, ¿no? Y poquito a poco, pues incluso hoy en día, ¿no? Te vas dando cuenta de que al final muchas veces aprendemos muchísimo de estas situaciones, ¿no? Y maduramos muchísimo, yo era una niña de 16 años, que bueno, sí, estaba preocupada por la gimnasia, por los estudios, por los novios, y todo esto pues me hizo parar de golpe y recapacitar en qué es lo que realmente es importante, la familia, la gente que te apoya, la gente que te quiere, la salud. Entonces, yo creo que a ti te habrá pasado igual, estás a veces muy pendiente de cosas que no tienen tanta importancia y de repente te viene una enfermedad, como es el cáncer, y te hace decir, oye, vamos a ver qué es lo importante aquí, ¿no? Y por qué estamos quejándonos y por qué no. Entonces, luego el hecho de, por ejemplo, las competiciones internacionales me dan la oportunidad de conocer un montón de gente que ha pasado por situaciones pues muy adversas y muy complicadas y consigues esa esencia de las personas, ¿no? Esa felicidad que, como bien decías, transmitimos a las personas con discapacidad, a las personas paralímpicas, porque tenemos unas historias vitales llenas de superación y yo creo que de todo eso se aprenden cosas más importantes que las que puedes aprender, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Son como cosas más esenciales que te van a servir para cualquier situación que vayas a vivir en el futuro. Claro, claro. Qué bonito lo que cuenta. Bueno, yo también voy a aprovechar para compartir algo breve. A mí me costó mucho. Yo, desde que perdí la pierna y me sané físicamente, durante tres años, me encantaba el mar. Yo vivo en Lima, tenemos el mar al costado. Y durante tres veranos no fui al mar, no me saqué el pantalón. Unos veranos, la verdad, que bastante feos. Pero en el momento en que yo me dije a mí mismo, pero Pablo, tarde o temprano lo vas a superar, ya depende si tú quieres pasarla mal un mes más, dos meses más, o hasta que cumplas 30, 40 años y ya por viejo te des cuenta que todo no te interese. Son algunas chispas, unos switch que en tu cabeza te van cambiando. Y eso a mí me dio mucho ánimo, ¿no? La primera vez que yo competí de manera, digamos, un poco pública fue en una piscina. Yo también he nadado, he pasado por la natación. Y ya, pues yo uso lentes de contacto. O sea, yo uso lentes. Entonces no veo muy bien en el agua. Y cuando llego, escucho una, en mi primera competencia, una ovación como si hubiese ganado. Obviamente no había ganado. Estaba compitiendo en natación convencional de máster. Y todo ese ánimo a mí me empoderó bastante. Me hizo pensar de que, oye, ya no, si me ven tímido, si me ven con miedo, seguramente van a decir, pobrecito, pero si me ven fuerte y me ven, como realmente me siento feliz, van a decir, ¡ay, qué superado y qué bueno, ¿no? Es verdad, eso es verdad. Sí, bueno. ¿Qué más? Es decir, hablemos de tu, un poco de tu parte, de las competencias, de tus entrenamientos. He visto que es bastante común hacer 100 metros planos y juntarlos con salto largo. ¿Tú tienes alguna preferencia por alguno? Cuéntanos. Sí, me gusta más el salto largo, que nosotros le llamamos salto longitud. Creo que porque no tiene nada que ver con la gimnasia, pero esa parte aérea, desde que tú haces la batida hasta que aterrizas en la arena, se asemeja un poco a lo que yo hacía antes, porque antes hacía acrobacias, hacía mortales, y entonces pues me recuerda un poco a la esencia que tengo de gimnasta, ¿no? Pero es verdad que al final las dos pruebas se complementan, porque para poder hacer bien la longitud tienes que ser rápida, tienes que tener velocidad. Entonces normalmente pues compito en las dos pruebas, pero mi favorita es la longitud. ¿Recuerdas la primera vez que te pusiste la prótesis deportiva y esa sensación de poder ir más allá y más rápido? Sí, al principio, yo no sé tú, pero a mí me daba mucho miedo porque es un poco más inestable por el equilibrio, y entonces iba como en el tabaco y me agarraran, iba como muy insegura. Y es una pasada como, pues eso, algo tan externo, como es una prótesis, después de tantos meses y tantos años con ella ya lo notas como tuyo, ¿no? Porque ya cuando me la pongo, no lo siento raro, sino que es como parte de mi cuerpo, es como una extensión del muñón, ¿no? Entonces es una pasada como las personas nos adaptamos a esos materiales que nos permiten hacer la vida normal. Sí, esa es una parte muy importante. Mucha gente desde afuera cree que la parte más importante de las prótesis son las rodillas o los pies, pero realmente no. Largamente lo más importante, en mi opinión, es el encaje. No sé si tú opinas igual. Sí, sí. Sí, sí. Además, ahora, pues eso, de estar dos meses en la cuarentena sin poner el encaje de la prótesis deportiva, pues el muñón sufrió un poco, por lo menos en mi caso, y también con el calor y el sudor. Y esta semana lo he tenido un poquito mal, pues por eso, porque he tenido que ir a la ortopedia para, pues eso, mejorarlo, porque estaba adaptado al muñón de antes de la cuarentena. Con respecto a algunas competencias, ¿has tenido ya la oportunidad de competir en europeo? Entiendo que también en Dubái. ¿Algún anécdota, algo que nos quieras contar del viaje? Porque los viajes siempre vienen acompañados de aventuras. Pues en el europeo estaba tan nerviosa que tenía todo preparado, la ropa de competición, el dorsal, todo, absolutamente todo. Y entonces salimos del hotel y me doy cuenta de que me olvidaba la prótesis de correr. Entonces tuve que dar media vuelta, menos mal que íbamos con mucho tiempo, pero tuve que dar media vuelta y coger la prótesis, que al final es lo más importante, porque sin la prótesis no puedes competir. Entonces yo estaba tan nerviosa que se me olvidaba lo más importante que era la prótesis de correr. Bueno, sí. Y bueno, a mí me ha pasado con el pasaporte. Yo utilizo varios, imagínate, llegué al aeropuerto sin el pasaporte. Y también yo tengo otras cosas, o sea, para poder competir para badminton. Yo necesito la prótesis, pero también necesito una malla, tengo un parche que me pongo en el dedo porque de chico me hice una herida. Entonces es toda una logística, y sí, me han pasado también. Claro. Es imposible que nos olvide algo. O pedir disculpas a alguien que es mejor. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, he visto que estuviste en Dubái. Yo creo que mucha gente tiene una idea bien loca de Dubái, algo de Dubái que recuerdes, una experiencia bonita porque bueno, eso lo compartiste por YouTube, pero antes de llegar a eso, Dubái, ¿qué tal? Fue muy guay, la experiencia muy, muy chula. Además fue mi primer mundial en atletismo, entonces una pasada. Lo disfruté mucho, la competición, más que el europeo, porque estaba más preparada, llevaba más tiempo de entrenamiento y psicológicamente también estaba más segura de mí misma. Y luego lo malo es que no pude visitar mucho porque yo competí casi el último día y como dos días después ya nos íbamos. Entonces pude visitar muy poquito. Y una de las anécdotas fue que un compañero mío que está en silla de ruedas, que también hace atletismo, tuvo una caída en el hotel justo el día antes de su competición. Entonces parece ser que cuando se iba a poner de la cama a la silla, se olvidó de poner los frenos y se le escapó la silla para atrás y se dio con la cabeza aquí atrás en la mesilla de noche. Entonces se abrió una brecha tremenda. Y la primera persona que entró en la habitación y lo vio fui yo. Y a mí me da mucha grima la sangre, todo lo que tenía que ver con las heridas, la sangre y tal. Entonces casi me desmayo yo de verlo a él. Tuvo que venir la médico, tuvo que hacerle una... Tuvo que coserle la cabeza y al día siguiente el chaval compitió. Pero lo pasé mal porque yo soy muy grimosa y las cosas me dan mucho mal rollo. Pero quitando eso, la experiencia fue muy chula, fue increíble. Además yo creo que, no sé qué opinas tú, pero yo creo que en Paralímpicos hay muy buen rollo entre los rivales. Incluso yo, por ejemplo, con las chicas con las que compito, pues hablamos de vez en cuando, nos damos consejos. Incluso una de ellas que es Suiza, que se llama Sofía, pues a veces se entrena donde yo vivo, entonces entrenamos juntas. Creo que es algo que en las competiciones olímpicas, por ejemplo, no pasa tanto, ¿no? Como que en las olímpicas hay más mal rollo, quizás más rivalidad. Y aquí, sin embargo, es como, vale, sí, competimos una contra la otra, yo quiero ganarte a ti, tú me quieres ganar a mí. Pero siento como que hay más armonía, como que somos más amigables o como que compartimos más las experiencias. Sí, yo también me hago cuenta de eso. Yo creo que el feeling que está detrás de eso es que somos personas que tenemos, nuestras historias tienen algo en común y también, de alguna manera, somos únicos frente a nuestra realidad y llegamos a un lugar donde todos tenemos alguna discapacidad y tenemos tantas cosas en común que prima esa amistad sobre la rivalidad. y eso no tiene nada que ver con que seamos más o menos competitivos, con que entrenemos más o entrenemos menos. El deporte paralímpico y para deportes de altísima competencia. ¿Tú cuántas horas entrenas al día? ¿Y dónde vives? Porque creo que también estás en una car. A ver, cuéntanos. Sí, yo, bueno, estoy en Madrid, en la capital, y aquí hay un centro de alto rendimiento que es como unas instalaciones deportivas y una residencia donde vivimos los atletas. Tenemos una beca para poder vivir dentro de las instalaciones. Entonces, es genial, porque yo salgo de mi casa, entre comillas, y al lado hasta la pista. O sea, literal, tardo dos minutos andando en llegar a la pista y tres en llegar al gimnasio. Entonces, es estupendo. Y, pues, depende un poco la fase de la temporada. Ahora, pues, estamos entregando dos horas, dos horas y media, porque todavía el muñón tiene que acostumbrarse. Normalmente, preparando una competición, pues, podemos entrenar tres horas o dos por la mañana y dos por la tarde. Depende un poco de las sensaciones, ¿no? Pero, normalmente, pues, tres horas más o menos. ¿Tienen nutricionistas, psicólogos, toda esa parte del equipo que complementa el entrenamiento? Sí, sí. La verdad es que estoy muy contenta porque, efectivamente, para mí, creo que el psicólogo deportivo es fundamental. Sobre todo porque yo me lesioné entrenando, entrenando el deporte que yo hacía antes. Entonces, a nivel de miedos internos, pues, me costó un poquito volver a la competición. Y eso, pues, lo estoy trabajando con el psicólogo, nutricionista también tenemos, de parte del comité paralímpico. Y también me parece muy importante. Y luego, pues, yo personalmente entreno con personas sin discapacidad. Mi entrenador entrena a un grupo. Somos, pues, siete deportistas. Y son todos, pues, deportistas no olímpicos porque no han competido a nivel olímpico, pero, bueno, deportistas sin discapacidad. Y yo, pues, soy deportista, pues, con la prótesis. Y la verdad es que me parece genial la inclusión porque me motiva a mí a dar incluso mucho más del 100%. Porque si ellos pueden, yo también puedo, ¿no? Entonces, la verdad es que tengo un equipo fantástico y yo creo que eso ayuda mucho al rendimiento. Y todo esto con la universidad, ¿cómo lo hace compatible? ¿Estudias también todos los días? ¿Tienes que movilizarte? ¿Cómo haces? Pues, sí. Yo estoy estudiando una carrera y la universidad, pues, está muy cerca de la leyendo. Entonces, bueno, tengo mi coche y, pues, normalmente por las mañanas voy a clase. Pero, como te decía, hay días que entreno por la mañana y por la tarde. Entonces, esos días, pues, no puedo ir a clase. Entonces, de momento lo que estoy haciendo es coger menos asignaturas de las que debería, de las totales para el curso que estoy llevando para tener más tiempo, ¿no? Porque si no es un poco difícil compaginar la vida universitaria con los entrenamientos. Y para manejar normal, porque cuando la prótesis está en la pierna derecha, puede ser un poco complicado. Más bien los que la tienen la... Bueno, los dos la tenemos la prótesis en la pierna derecha. ¿Y tú cómo haces? ¿Has adaptado tu carro? Sí, porque yo, pues, como mi accidente fue... Bueno, mi lesión fue con 16 años. Aprendí a conducir ya con la prótesis. Entonces, lo que tengo es el coche automático y el pedal invertido. Entonces, yo acelero y freno con la pierna izquierda. Yo hacía eso y ¿sabes qué hago ahora? Uso un rotador, un rotador de autobox. Entonces, como que roto la pierna, la pongo ahí abajo. Ah, ya sé cuál dices. Sí, 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 sí. Y con la pierna izquierda la cruzo un poco y ya no tengo que hacer ninguna adaptación a mi carro. Y yo he tenido las dos opciones, ¿ah? Y en verdad, las dos casi igual de cómodas, pero por lo menos ahora mi carro lo puede usar cualquier persona si lo necesita. Pues está bien saberlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro que sí. Esto es a lo que me refiero, que podemos intercambiar información que quizás con otra persona no la tendrías. Entonces, es lo bonito del mundo paralímpico, yo creo. Sí. De si recuerdo, hace poco, en verdad, hace poco, pero varias veces a lo largo de mi carrera deportiva, nos han hecho el Instituto Perú en el Deporte, la Federación, son como que charlas sobre, bueno, y después del deporte, ¿qué viene? Yo sé que tú tienes 21 años, yo creo que todavía estás ligera con el tiempo, yo tengo 32, ya no estoy ligero. Y muchas de las cosas que ahora últimamente recomendaban es, ustedes los atletas, y más aún siendo atletas paralímpicos o para atletas, tienen muchas cosas que contar, tienen anécdotas, tienen cosas que comunicar, y ahora con las herramientas que hay, con las redes sociales, con YouTube, y con todas esas cosas, eso es como que una sugerencia que constantemente se repite, y vi en tu perfil, que tú has cumplido con todas esas cosas, y quisiera que lo compartas bastante. Bueno, voy a hacer una introducción nuevamente, tienes tu canal de YouTube, estás súper activa en las redes sociales, tienes contenido muy bueno, muy entretenido, he hecho mi tarea, y he visto temas de discapacidad, bueno, de tu viaje a Dubái, del día a día, temas de motivación, también has dado charlas motivacionales, no sé si ya lo dije, tienes tu propia página web, y ya estás escrito un libro, entonces vi todas esas cosas, y yo dije, va a haber tema para poder conversar, así que, que cómo empieza ese proyecto, o cómo lo tomaste tú, a ver, cuéntanos porfa, porque yo creo que ese es muy valioso, yo incluido, pero para mucha gente también. Pues, pues mira, depende, por ejemplo, el canal de YouTube, fue un poco el que, yo me acuerdo cuando yo estaba en el hospital, que venían los médicos, y me decían, no te preocupes, con la prótesis vas a poder hacer de todo, vas a poder hacer deporte, 50.000 cosas, entonces pues yo, pues todo el tiempo libre que tenía, me ponía a buscar en internet, pues vídeos de gente con prótesis, de gente haciendo deporte adaptado, y la verdad es que no había mucha cosa, lo que veía, pues era en inglés, prácticamente, o vídeos, pero sin explicación, ni nada por el estilo, entonces me faltaba eso, ¿no? Como algo más personal, una persona que mostrara su día a día, cómo lo vive con la discapacidad, cómo hace cosas normales, como todo el mundo ir a la universidad, entrenar, todas esas cosas con su prótesis, entonces pues fue un poco por eso, que dije yo, bueno, pues yo voy a hacer la iniciativa, me gusta la verdad hablar en público, no me da vergüenza, ni me supone un problema, entonces voy a hacerlo, y la verdad es que está yendo genial, estoy muy contenta, y sobre todo porque mucha gente, pues que desconocía este mundo, desconocía el tema de las prótesis, desconocía que se pudiese hacer deporte con discapacidad, luego también otra parte fundamental es el tema de las charlas, porque trabajo con una fundación, y bueno, pues me parece un trabajo muy importante, porque sobre todo en los coles, yo creo que los niños se quedan asombrados de las prótesis, y sobre todo yo cuando les enseño que es rosa, las niñas dicen, ay, yo quiero una pierna como la tuya, porque les fascina, y luego pues también, por ejemplo, he sido embajadora de Barbie, que Barbie ha sacado una muñeca con su propia prótesis, y creo que todo eso es muy positivo, para que los niños crezcan con esa visión, ¿no?, de la discapacidad, no como algo negativo, sino como una característica más, y que se puede, que se puede hacer deporte, que se puede escribir un libro, que se puede ir a la universidad, que se puede tener novio, todas esas cosas, entonces, creo que es algo importante, creo que es el trabajo de las personas con discapacidad, esto es algo que tenemos que hacer nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros, y esto todo ayudará en que un futuro, pues incluso, esté mucho más naturalizado, ¿no?, y que todo el mundo, pues pueda hablar de discapacidad sin ningún estigma, y sin ningún prejuicio, y luego el tema del libro, por ejemplo, que me lo mencionabas, pues, fue algo espectacular, porque lo escribí como si fuera un diario, pero yo cuando tuve, la amputación de mi pierna, pues me dieron una psicóloga, para tratar todo el tema de dejar el deporte, de aceptar el cuerpo, de aceptar la prótesis, y me costaba mucho hablar con ella, entonces lo que me propuso fue, bueno, pues en vez de hablarlo conmigo, lo escribes y yo lo leo, entonces, fue una especie de terapia, escribía mi propio diario, cada día, paralelismos con el deporte, como yo encontraba lo que estaba sufriendo, con paralelismos que había encontrado, pues cuando me había lesionado en la gimnasia, cuando había tenido un mal campeonato, y al final, todo eso se convirtió en una historia personal, una autobiografía, y mis padres lo leyeron, y me dijeron, bueno, ¿por qué no lo publicas? y de esta manera, pues intentar dar a conocer tu historia, y sobre todo intentar que otras personas puedan aprender de esta situación, y así fue, pues se lo publiqué ya hace dos años, y estamos por la segunda edición, así que muy contenta, la verdad. ¿Cómo se llama tu libro? Lo único incurable son las ganas de vivir. Pucha, qué bonita frase, he visto que es una frase que constantemente usas, y no obviamente estoy muy de acuerdo, yo creo que si no te curas la parte psicológica, o no tienes las ganas, o no tienes la actitud, lo demás van a ser todos impedimentos, o también pueden ser oportunidades, si tienes la actitud, si tienes las fuerzas, y en fin, de todas estas, bueno, yo lo veo como distintas cosas, YouTube, las redes, la página web, con alguna, empezaste primero, y luego las demás, o sea, ¿cuál fue tu primera iniciativa, entre todas estas cosas? Bueno, lo primero, el Instagram, yo ya tenía, pero lo que empecé a hacer, fue empezar a subir fotos con la prótesis, que también fue un paso, a nivel personal, muy importante para mí, el día que volví a la primera foto, en la que se veía mi prótesis, fue como que empecé a aceptar mi cuerpo, y a decir, no me importa enseñarlo a los demás, es algo, forma parte de mí, no es algo que tenga que esconder, y a partir de ahí, pues la verdad es que fueron, pasando muchas cosas, tuve varias oportunidades, de salir en algunos anuncios, trabajar con algunas marcas, a nivel nacional, y ya luego, pues vino la parte de publicar el libro, obviamente, pues ya me di a conocer un poquito más, empecé a ir a programas de televisión, y fue un poco de todo junto, y ya luego empecé en el deporte, obviamente con el deporte, pues también te das más a conocer, y fue así un poco, sin pensarlo mucho, la verdad, no fue algo que tuviese yo programado, pero también me ayudó a mí, en las redes sociales, me ayudaron a mí, a aceptar mi cuerpo, porque como te decía antes, el hecho de publicar una foto, dices tú, qué tontería, es una foto, pero para mí, fue un antes y un después, o sea, significó un punto de inflexión, muy grande. Qué bonito lo que dices, y el reconocimiento de la gente, con la cantidad de seguidores, o también en la calle, me imagino que debes haber recibido bastantes mensajes súper positivos, súper bonitos, que te han debido de levantar la moral, en algún momento, en la calle, te reconocen bastante. Bueno, bastante no, tampoco soy súper famosa, pero sí que es verdad que, el año pasado, estuve un programa, que es como un late night show, que se llama La Resistencia, que es muy conocido aquí en España, lo ven mucha gente, sobre todo gente joven, y bueno, pues es un programa de humor, en el que es como muy tranquilo, muy desenfadado, y se habla de todos los temas, pues sin ningún problema, y yo ahí pues voy a conocer un poco mi humor negro, o mi, el hecho de que no me importa, ¿no?, hacer bromas con el tema de la prótesis, con el tema del muñón, pues ya lo tengo muy normalizado, y eso a la gente le sorprendió mucho, entonces la verdad es que fue un programa que tuvo mucha audiencia, mucha visualización, y a raíz de ahí, sí que es verdad que me dio a conocer un poco más, y pues alguna vez me han reconocido, o de repente, pues sobre todo por la prótesis, me han dicho, oye, tú eres la chica de la prótesis, antes la tenías dorada, cuando hacía el programa la tenías dorada, y me reconocían por eso, entonces sí, un poquito, y la verdad es que, pues obviamente, es una pasada, porque nunca me hubiese imaginado que de repente, pues alguien me parara por la calle y me reconociese, pero es algo muy bonito, la verdad. ¿Y te pasa de que los que más bromas hacen, los que más te molestan, son tus propios amigos del paradeporte, que cada quien tiene que lidiar con su propia discapacidad? Bueno, sí, yo creo que, es que al final, la gente lo ve como algo extraño, pero nosotros lo hemos normalizado muchísimo, porque es parte de nosotros, de nuestro día a día, de hecho hace poquito, con las compañeras de mi categoría de atletismo, hicimos este challenge de pasar la pierna entre nosotras, hacer como que nos pasábamos la pierna, y fue bastante gracioso, y es que es así, es decir, es como que tenemos un segundo neumático, como que pasamos la ITV, es lo que es una cosa que me gusta decir también cada vez que voy a la ortopedia, y sí, luego por ejemplo, mis amigos del colegio, fueron los primeros que iban a hacer bromas, y entonces como que ya, desde que salí del hospital, era todo pues bromas, y llevarlo con buen humor, y con buen rollo, y eso hace que no estés en esa burbuja negativa, de tristeza, de llorar, no, o sea, salir de ahí, y decir, bueno, pues si me caigo, pues me tropiezo, pues porque acabo de aprender a caminar con la prótesis, o si se me queda sin batería, que yo no sé si eso a ti te pasa, pero a mí alguna vez se me ha quedado sin batería la rodilla de tu voz, y pues te ríes, porque qué le vas a hacer, ¿no? Es como algo del día a día. Bueno, yo uso la 3R60, que es una policéntrica, no es con microprocesador, pero bueno, me la dio Otoboc, Otoboc me dio la de atletismo, perdón, la deportiva, y como yo no tenía tantos componentes Otoboc, siempre mis prótesis han sido un mix, y yo le dije, bueno, si voy a ser embajador de Otoboc, el paquete completo, ¿no es cierto? Y bueno, así es, ya pues ahora ya tengo mi Otoboc, y lo más importante para mí, el encaje, en diciembre me pude hacer uno, y estoy súper feliz con esto, incluso ahora estoy jugando más, estoy desesperado porque terminé la cuarentena para salir a correr, y yo hice una carrera en el 2015, como que fue la primera vez que me atrevía a correr más de una ida y vuelta a la cancha, salía a la calle, y hice cinco kilómetros, otra de tres kilómetros, al final varias, pero hice tres que recuerdo mucho que fueron de diez kilómetros, obviamente diez kilómetros parando, en algún momento tomando agua, en otro desesperado, en uno hasta sacándome la prótesis y volviendo a la noche, o sea, fue para mí como tres maratones, y en otro momento apoyándome del hombro de mi tío, porque estaba corriendo con él, pero bueno, eso me encantó, porque si bien yo no corro, no es mi deporte, salir a la calle con estas carreras, con tres mil personas, con dos mil personas, y en donde a ti te ponen primero porque bueno, eres el deportista, y por reconocimiento, y por agradecimiento, te ponen primero, y te terminan pasando pues el 95% de los corredores, me encantó, porque pasan a mi costado, y me decían, bien Pedro Palo, felicitaciones, así que, todas, participan en una carrera así de esas, de la calle, públicas, de un montón de gente. Yo, pues, la verdad es que sí, el año pasado aquí en Madrid hubo una, que además también estuvo Irene Villa, que no sé si la conoces, pero es bastante de personaje público en España, porque fue víctima de ETA, y le faltan las dos piernas, y bueno, lo que tú dices, es decir, yo además a la ser velocidad, no estoy acostumbrada a hacer grandes instancias, y al principio muy motivada, y súper guay, pero ya luego era como, Dios mío, que se acabe ya, pero, pero sí, no suelo correr en la calle, porque estoy acostumbrada a correr en la pista de atletismo, pero por ejemplo, cuando empezamos a poder salir aquí en Madrid, para mí fue una, como respirar aire, aire nuevo, ¿no? Porque es como después de tres meses encerrados, por fin ya puedo estar corriendo con la prótesis, fue una pasada. Bueno, si te cuento que hemos hablado súper bacán, se me han acabado un poco los temas que quería, pero, a ver, a ver, estoy recibiendo, bueno, sé que tienes, sé que tienes novio, ¿lo tienes desde antes, desde después? Cuéntanos esa parte, si no es indiscreción. Pues, mira, justo fue como unos pocos meses después de mi accidente, bueno, después de que me pusieran la prótesis, y es curioso, porque yo lo primero que pensé cuando me iban a amputar una pierna, es que nadie me iba a querer, porque al final piensas que con la prótesis te vas a ver más fea, te mirabas al despejo y no, ni de coña, voy a salir en la calle así, y sin embargo, pues fue justo después del accidente que empecé a salir con mi novio, que llevamos ya cuatro años, y al final, pues me di cuenta que realmente el físico no es lo que importa, que el hecho de que te falte una pierna o no, no significa nada, que lo que realmente importa es la persona, porque al final el físico cambia, todos vamos a ser viejos, canosos, arrugados, y lo que perdura es la actitud, lo que perdura es nuestra personalidad, ¿no? Entonces, tengo pareja, tengo novio, él también me apoya muchísimo en el deporte, me ha ayudado pues a empezar a correr y me acompaña en las competiciones, y ya te digo, fue para mí, sobre todo a nivel personal, darme cuenta de que la protesta no iba a ser un impedimento para nada, ni para mis relaciones, ni para el deporte, ni para absolutamente nada. Perfecto. Vamos a hablar un ratito en inglés, vamos a hacer un poco de switch. All right. All right. What do you think you could do after your sports career? So, I am studying international relations, as I said before, so hopefully I would like to be linked in sports, in para sports, with the degree that I studied, so maybe being part of the, I don't know, maybe international Paralympic Committee or international Olympic Committee, preparing big events, big competitions, or something like that. I would like to be related to sports, not in coaching, but in a higher level, like in bureaucracy. Okay. And all these communication things that you have, do you think that you are going to continue with this after the sports? I hope so. I would like to continue with my YouTube channel, for example, continue working on social media, because it's a way of sharing our journey, it's a way of sharing disability, it's a way of sharing sports for disabled people, and also letting people know that, as you said before, we are not less than Olympic athletes. We work hard, we train many hours, we have a preparation, we have a diet, we have training hours, and we have results as well, because I think it's one thing that we need to let people know. I think nowadays, this is changing, but before Paralympic games were for people with disabilities and that's all, but we are letting people know that we can progress, we can do good marks, even sometimes better marks than people without disabilities. disabilities. So I think that is something that we have to work on to be in equal situation. And for example, if I win a medal, I want to be in the newspaper, as well as if an athlete without disabilities wins a medal, we'll be in a newspaper. I don't know if that makes sense. But for me, that's what I want to change, at least in Spain. Have you ever lived out of Spain? Yes. When I finished, I don't know how it's in English, but when I finished my studies in school, I went to the United Kingdom and I studied tourism for one year. Then I went on Erasmus to Malta. It's a small country in the south of Italy. After that, I started in athletics and I went to Madrid because this is where para-athletics is practice and there are many coaches and it's the Paralympic committee here. So I had to stop my studies there, but I enjoy living in foreign countries as well. imagine for a second that you are the president of IPC, International Paralympic Committee. Okay. Would you like to do? Which do you think are going to be the plans from today to the next year? Not about Tokyo. Everybody knows that Tokyo is coming, but thinking to the long term. well, I think he's doing well. I would love to meet all the athletes. I think it's really cool to know who is part of this Paralympic movement and try to strengthen this, try to maybe influence in TVs, in the media, to yeah, maybe more people to watch Paralympic games, not only Olympic, but also Paralympic games. And I will try to let other sports be Paralympics as well. For example, in your case, you did I don't know how it's in English, badminton before the cancer. So you continue practicing your sport. But I think there are many people that practice other sports which are not Paralympic, so they cannot compete. They are only training for that, but they don't have the option to compete. So maybe try to do this. I know it's difficult, but because this is not a small term thing. I think this has to be worked during the next years. But I think it's important that we are growing and let other people practice many sports in Paralympics. What do you think about to have one sport, one competition, but the two ways, no? Parasport and sport. We're here in Lima, the Peruvian Badminton Federation, have the circuit of badminton, a lot of different tournaments during the year, and we compete together, not in the same matches, but in the same place, at the same hours, badminton and Parabadminton. and so on. In athletics, in Spain, do you have these tournaments that you mix parathletics and athletics? Yes, actually, during the preparation for any big competition, like the World Championships or Europeans or Paralympic Games, there are some competitions locally, and then obviously in other countries, so you can travel and compete there, but sometimes it's easier for you to compete in your city, for example, in Madrid, every weekend there is a competition, there is a race for athletics, so we usually can compete in those competitions. The only thing, for example, in long jump, you know, there are three jumps and then if you are on the top six, you can do another three, so usually I don't get to do the other three jumps because with two legs, obviously, they do jump more than me, but it's good that we can compete there because we have more options, we don't have to travel to Germany, and you know, it's better if you can travel and you can compete with the people who are competing against you in the world championships, but sometimes you just don't have enough money or you just don't want to lose one day of journey traveling to that country, so you can have the option to compete in your local competitions, so this is good, and also for us to try harder, you know, because we see that they are jumping, I don't know, six meters, so you try to do the same, and I think it's a good thing, and also for the people to watch us and see that we are competing as well. A personal question, I have once, I have a lot of time seen long jump competition, parathletics long jump competition, and my question is, can you jump with any of your boat leg, or you have to the prosthesis leg, or the able leg? You can jump. You can jump with any leg, if you want to jump with your left leg, you can do it, but we usually jump with the blade, I think no athlete jumps with the normal leg, because the blade gives you a position, gives you this strength that maybe your leg cannot give you, so I don't know, I've always jumped with the prosthetic, I've never jumped with the left leg, because I haven't done athletics before my amputee, so I never tried the other leg, but I think it's good, for example, because you don't get injured as much as you can injure your left leg, in my case, because obviously it's a prosthetic, so it's not going to say, hey, it's hurting, so it's good in that way, but it can always break, sometimes it breaks down, so you have to be careful with that as well. Okay, okay, people are asking, to, I will read the question, when, if we can handle our Instagram's account, did you see me? No, I think you, creo que tapaste la cámara. Uy, no sé qué pasó, a ver. Igual, ahora, ahora. Sí, puse, bueno, en fin, que compartamos nuestras cuentas, y quiero añadir a eso también, cómo la gente puede acceder a tu libro, y que nos compartas todo lo que compartirías en tus canales de YouTube de Sígame, y aquí pones todas nuestras cuentas. ¿Cuáles son? Decí. La escribo, la cuenta, si queréis, Instagram, de Sibila98, bueno, es bastante fácil, y, no sé si quieres en español o en inglés, el libro, pues, para la gente en Europa, en Amazon, se puede conseguir, yo no sé, no estoy muy segura si llega a Sudamérica, la verdad es que no lo sé, he enviado yo algún libro a Sudamérica, te los voy a enviar a ti, si quieres, luego en Chateamos y te lo envío de lado, porque quizás hasta el año que viene quizás no nos vemos, seguramente no, así que, entonces, pues, en Amazon, en Amazon lo pueden conseguir, y, y, y qué más, qué más iba a decir, ah, y el canal de YouTube, pues, es de Sire Vila Vargela, lo voy a escribir también, por si alguien quiere ver los vídeos. Bueno, Sire, algo más que quieras compartir, alguna pregunta que siempre te hacen, o algún mensaje final, algo que, ya nos queda poco tiempo, y te quiero que... Si la permites, quiero preguntarte a ti algo. Ah, dale, pregúntame lo que quieras. ¿Cómo, cómo se sintió cuando volviste a entrenar en badminton con tu prótesis? ¿Sentiste frustración? ¿Sentiste tristeza? ¿Sentiste contento de estar de vuelta en el entrenamiento? ¿Cómo te sentiste? Mira, para mí, el, el, el badminton siempre fue pasión. Para mí era lo que yo quería hacer, es más, yo antes estuve en la natación y la natación es un tema psicológico de resistencia y quiero más y quiero más y hay que luchar en contra. Acá no, acá yo me sentía, por decirlo metafóricamente, como una vela que se deja llevar por su pasión. Entonces, cuando dejé el badminton, estaba terriblemente triste cuando me dicen, pero Pablo, tienen que amputar la pierna y yo decía, pucha, no voy a poder correr, no voy a poder bailar. Bueno, en esa época pues era, estaba un poco adolescente, entonces, la vanidad y todas esas cosas entran en juego sin duda, pero largamente lo que más pena me daba era no voy a poder volver a, a jugar badminton. Y lo pregunté al doctor y no voy a poder, me dijo, mira, pero Pablo, vas a, a tener una prótesis, a lo mucho podrás ir a la gente y, podrás ir a la cancha y pegarle sin moverte mucho. Obviamente esto no fue así. Cuando descubrí el para-badminton, que es un deporte relativamente nuevo, recién en Tokio van a ser las primeras olimpiadas, las primeras para-olimpiadas en donde esté para-badminton y nada, me encantó, me enteré que iba a haber una competencia cerca, dejé la universidad durante dos meses en mi último ciclo, mi compañero de tesis me quería matar, me puse a entrenar, además tenía una prótesis que ya tenía cinco años, que era de las primeras que me habían dado, se estaba cayendo a pedazos y todavía no la cambiaba porque estaba terminando la universidad, igual fue la competencia, que de segundo me fue muy bien por mi antecedente de, pero bueno, y lo que pasó hace relativamente poco, o sea, hace tres años, yo regresé al para-badminton en el 2010, lo que pasó hace relativamente poco fue que decidí intentar usar el blade, la prótesis deportiva para jugar badminton, yo pensé que era una mala opción porque yo necesito mucho equilibrio en la cancha, y dije, me da más impulso, pero me resta equilibrio, y pensando en eso nunca lo dudé, nunca experimenté, la primera vez que experimenté me sentí Superman, sentía que volaba en la cancha, la prótesis deportiva no tiene zapatos, no tiene un montón de cosas que hace que pese muchísimo menos, y claro, es mucho menos es mucho menos impulso, es la sensación de libertad, y no sé si tú has visto en badminton, pero algo muy normal y que es lo que nos apasiona a todos es algo equivalente a los mates de vole, cuando alguien salta con toda su fuerza se eleva, bueno, en badminton tenemos mucho peso, y con la prótesis de badminton volví a sentirme un trabajo tan profesional, es más, inspirándome en todo lo que he visto en este último día, voy a ver cómo cuando pase la cuarentena voy a hacer un video de los saltos o de los momentos en los que yo siento que rompo mi límite de llegar de una esquina a la otra, saltar, de volar, de tirar en el suelo, y no sé, te voy a etiquetar para que lo veas. Vale, vale, pues sí, además te voy a decir una cosa, no sé si sabes quién es Carole Marín, supongo que sí, que es campeona olímpica y es española, y vive en la residencia donde yo estoy viviendo, vivimos juntas. Bueno, te cuento que el año pasado el Internacional de Dinamarca que es famosísimo tanto para badminton como en badminton coincidieron y nosotros nos dimos nuestra escapada, nos fuimos al coliseo donde estaban compitiendo el badminton convencional, los mejores del mundo, estaba Carolina, la vi jugar, primera vez que la vi a jugar, me metí rompiendo todas las reglas al lugar donde entrenaban y me pude tomar una foto con él, conversé bastante con su entrenador, no sé si me recuerdan pero mándale saludos a ver si de repente me recuerdan. Pues sí, es que vivimos en la misma residencia. Sí, bueno, nosotros hasta antes de la cuarentena estábamos en nuestro albergue le decimos que es el equivalente a su, es nuestro centro de alto rendimiento, tenemos las canchas ahí también bastante cerca pero no, ahorita, bueno, estoy en la comodidad digamos de mi hogar y en fin, no, es impaciente decir, me ha encantado conversar contigo, estoy seguro que mucha gente también tiene esa sensación y bueno, yo creo que eso es todo, muchísimas gracias, ya yo me despido de los canales, la próxima semana estarás tú siguiendo con esto, un abrazo a todos los que nos están siguiendo, me pueden seguir a mí también como Pedro Pablo de Vinatea, si me buscan en cualquier red me van a encontrar o mi Instagram que es Pepe de Vinatea y acá lo dejamos de sí nuevamente. Perfecto, muchas gracias y gracias a todos los que nos habéis seguido. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao, mucho ánimo, bye, bye. Chao, chau, Gracias.